Barbosa arremete contra Eduardo Rivera y lo acusa de campaña anticipada. Luego de las porras y elogios que Marco Cortés lanzó a Eduardo Rivera, el gobernador del Estado no se hizo esperar y de inmediato reaccionó, pues ante esas palabras dijo que fue un evidente acto anticipado de campaña. Además de eso el presidente de Acción Nacional le dio luz verde al alcalde para que haga los recorridos en manera de promoción al interior del Estado, cosa que para nada le cayó bien a Barbosa. También manifestó que lejos de ayudar al presidente municipal, lo perjudicaron, porque la gente ya no lo verá como un edil, sino como un precandidato a la gubernatura.